La Corte Suprema de Perú rechazó este 23 de junio un recurso presentado por la Fiscalía para que se ordenara el regreso a prisión preventiva de la líder opositora Keiko Fujimori, quien está siendo investigada por presunto lavado de activos durante sus campañas electorales de 2011 y 2016. La decisión de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema fue leída en una audiencia virtual, transmitida por las redes sociales del Poder Judicial, y determinó que Fujimori continuará en libertad durante la investigación que se sigue en su contra. del Código Procesal. En consecuencia, no cazaron la resolución número 76 del 17 de abril del 2020. Fujimori está siendo investigada como parte de una presunta organización criminal conformada al interior de su partido Fuerza Popular, para captar y ocultar fondos supuestamente recibidos de manera irregular para financiar sus campañas electorales. Entre los aportes investigados está un millón de dólares de la constructora brasileña de Brecht y unos 3,65 millones de dólares de Credit Corp, el mayor grupo financiero de Perú. Por este caso, la líder opositora cumplió un primer periodo de prisión preventiva desde noviembre de 2018 hasta que el Tribunal Constitucional ordenó su liberación en noviembre de 2019. Sin embargo, en enero de 2020, el Poder Judicial dictó otros 15 meses adicionales de prisión preventiva en su contra, que cumplió hasta mayo de ese año, luego de que un tribunal de apelaciones ordenara su excarcelación tras el pago de una fianza de unos 20.500 dólares.